Bueno, según mi abuelita, que es la que acostumbraba a festejar esto año tras año, ella me decía que la sal y el agua, era algo de lo que nunca debería de faltar en un altar. Pues mira, lo que no debe de faltar, pues obvio que es el agua, la sal, la flor de cempasúchit. Una foto. Una foto. El pan de muerto. Las velas y pues lo más importante, ¿no? La unión familiar y saber que los fieles difuntos han trascendido y que tenemos que celebrar. Las flores, el cempasúchit, que obviamente no puede faltar, junto con las veladoras. Quizá a nuestro ancestro le gustó una bebida, por decir, la cerveza, el pulque, alguna otra bebida que fuera de su agrado. Pues hay que ponerse el pan, la comida, ¿no? Porque reconocemos que los que tenemos fe, que vienen nuestros ancestros ya fallecidos, pues vienen a disfrutar de ese aroma, de ese aroma que tiene el pan, el mole, los tamales, diferentes tipos de comida. La comida yo creo que es indispensable, junto con otros elementos más. Igualmente las fotografías. Mucha gente pone otro tipo de elementos, ¿no? Muy propios que hacen de un altar algo muy maravilloso. Las veladoras. El vaso con una torta. Las flores. El papel brujo, que es lo tradicional del altar. Y ya después vienen los alimentos, lo que le gustaba a la persona. El mole, sobre todo. El pascal. Infinidad de cosas. Calabaza con panela. Yuca. El marquesote. Son muchas cosas las que, según nuestra tradición y lo que nos han enseñado, pues que no debe faltar en el altar. Un reino en la cúpula, también son la fecha. Un reino en la cúpula. Un reino en la cúpula. Un reino en la cúpula. Uy, pues yo desde que era chiquita, por parte de mis papás, pues siempre celebrábamos. Es una fecha muy importante para nosotros, sobre todo por los seres queridos que ya se adelantaron. Es una manera como de ofrecerles, ¿no? Ese ritual. Y pues a mis hijos también pasarles esa tradición y que pongan el altar y las flores y todo lo que lleva la ofrenda. Estamos, de hecho, bordando unas calaveritas. Están aprendiendo a bordar mis hijos. Y pues para que no se pierda la tradición, ¿no? El que siga vigente. Desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre puso su altar. Desde toda la vida, desde que era yo pequeño, porque todo esto nace de lo que le inculcan a uno, ¿no? Cuando es uno pequeño. Yo recuerdo de mi abuela. Mi mamá ya no fue tanto así. Y pues yo trato de... A lo mejor no tanto como lo hacía mi abuela, pero sí poner un altar pequeño para poder preservar la tradición. La frase que ella, sobre todo la mamá, que siempre nos decía, ¿no? Es de no seas floja y, por favor, acuérdate de hacer tu altar siempre y cada año. Pues que siempre hay que trabajar y que, pues en vida, hermano, como decía el poema, ¿no? Aquí en vida hay que festejar, hay que celebrar y hay que vivir. Todos los preparativos que ella hacía con anterioridad, o sea, con cuánta dedicación y con cuánto amor esperaban estas fechas. Y ahora somos como que más prácticos, todo lo compramos hecho, ¿no? Yo recuerdo que ella hacía sus compras hasta un mes, mes y medio de anticipación y pues desde el pascalito, el pipián, este... O sea, todo de cero. El mole, tostar los chiles. O sea, todo era de cero, ¿no? No como ahora que los que acostumbramos a lo mejor de llevar esta tradición ya todo lo compramos. De hecho, eso es lo que yo recuerdo que era con mucho cariño y con mucha labor de tiempo, lo de así, con mucho tiempo de anticipación. Sí, claro. Recientemente mi papá falleció hace un año, un año y medio, más o menos. Y sí tengo un gran recuerdo de él, de un ser maravilloso, muy trabajador. Que eso es el legado más importante que nos dejó a nosotros sus hijos. Y bueno, pues como todos cometemos errores en la vida, nadie es perfecto, nadie somos perfectos. Pero bueno, donde quiera que se encuentre, que seguramente debe ser allá en el cielo, o debe estar vigilando que nosotros también somos trabajadores como ellos. Y yo creo que es algo tan bonito que no deberíamos de dejar que los jóvenes de hoy lo olviden. Sí, sobre todo recordar a nuestros seres queridos con mucho amor, con todo el amor y la atención que ellos nos dieron. Es lo que ha venido a cambiar las ideas, esto es una tradición. Y yo creo que México es uno de los países con más tradiciones y esta es una de las más bonitas que yo creo que debemos de conservar. Lo primero es cuidarnos ahorita en estas fechas, portar siempre nuestro cubrebocas, mantener nuestra sana distancia. Ya poco a poco se están abriendo pues algunos negocios, la festividad, las reuniones. Y qué bueno, ¿no? Pero también debemos de tener esa parte de cuidarnos, de mantenernos sanos. Y pues lo más importante es festejarlo con la familia y pues un abrazo a todos aquellos que se nos adelantaron ahorita con lo de la pandemia. Y pues mis condolencias y sobre todo mi apoyo y mi empatía a todas las familias huauchinanguenses que perdieron a sus seres queridos por la pandemia. El mensaje más grande y que no es nuevo, porque trataban de inculcarnoslo desde que éramos muy pequeños, que no combináramos nuestras fiestas de muestras con el Halloween. Es muy difícil porque tenemos una cultura bastante diversa con Estados Unidos. Además, esta cuestión del Halloween no es exactamente de Estados Unidos. Igualmente llegó de Irlanda. Y bueno, los irlandeses fueron los que mandaron al país norteamericano que es Estados Unidos por todas esas tradiciones de ellos. Ellos los adoptaron y bueno, México como está tan cerca de Estados Unidos, pues adoptamos también el Halloween. Entonces es un poquito complicado. A veces los elementos se confunden unos con otros. Yo veo, por ejemplo, algunas casas que ya empiezan a decorar y veo que pone un poquito de las tradiciones de México y algunas de las tradiciones del Halloween. Entonces ya es una mezcla muy difícil de erradicar, pero ojalá. Ya no siento que sea tal vez tan importante. Lo más importante para mí es darle pleitesía a nuestros ancestros que nos dejaron esos grandes legados. Si por alguna situación nos equivocamos o el gusto de nosotros es poner alguna combinación de Halloween con todos santos, pues ni hablar, ¿no? Así es esto. Somos un país multicultural y ya no nos preocupa tanto esta cuestión. Lo que sí para mí sería muy grande que preserváramos todos esos grandes recuerdos que dejaron nuestros ancestros. So welt登 pubes porrados todos esos eran muy간os. Están empiezados aникиar la serie. Este es el de los competidores de esta sociedad Fußballanán de la compañía de Jardín del Hall. Quédese Fabian el Valle quite a år y el 4 de Argentina pueden mandarnt tbsp. Basically de todo de los barrios con un ámbito subrro blácton pueden dejar tu pareír. S45 en el volumen de la Navidad. Es un grupo centro del programa y el dtupón ordaje.